Caramelo, caramelo, caramelo aquí me oye Caramelo, 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 caramelo aquí me oye Está muy bien, está muy bien, está muy bien Te ves muy bien, te ves muy bien, te ves muy bien Ahora déjame decirte esto Que quizás tú no lo crees Pero sé que si me quieres, te traeré Está muy bien, está muy bien, y yo también Bien, muy bien, bien, muy bien Yo tengo un costo contigo, y yo lo quiero a ustedes, ven Bien, muy bien, bien, muy bien Si tú me llevas, te llevo, yo te llevaría, ven Bien, muy bien Bien, muy bien, bien, muy bien Con ese amor que tú tienes, yo me sentí en vivir Bien, muy bien, bien, muy bien Bien, muy bien, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!